Ya estamos aquí otra vez, pero, pero, ¿qué creen? Les vamos a platicar un poquitín sobre el tema en particular. Yo creo que vale la pena que ustedes anoten el número telefónico de cabina, el número del WhatsApp, 364718833122190, al igual que el 3310190712, para que nos manden su mensaje vía WhatsApp, por lo siguiente, vamos a hablar de las escuelas. ¿Son las escuelas realmente eso? ¿Tienen vocación? ¿O son un negocio? ¿Son una guardería? ¿Hay escuelas profesionales? ¿Hay escuelas que son improvisadas? Y me encantaría saber cuál ha sido su experiencia, ya sea escuelas públicas o escuelas particulares. Esto yo creo que no es exclusivo de un área o del otro, de un ámbito o del otro. Yo creo que realmente vale la pena que extendemos nuestra opinión y busquemos la profesionalización de las escuelas. Hay unas que sí lo son, hay otras que no lo son tanto, pero dentro de eso, la interacción que podemos tener, pues va a ser muy, muy importante. Pero ya saben que el primer segmento del programa Paradigmas es totalmente musical y nos vamos a escuchar entre nosotros dos. Es Yair, y entonces sí regresamos de lleno aquí al tema en Paradigmas. Vamos entonces y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas. Y ahora sí entrando de lleno en el tema. Bueno, yo creo que quienes hemos tenido la fortuna de ser padres, ya sea recientemente o ya con añitos ahí de experiencia, pues nos enfrentamos a la situación de buscar escuela para nuestros hijos. Luego vienen cambios que son normales, que si el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, luego la misma universidad, todo conlleva, todo implica realmente hacer un análisis, hacer una investigación para poder elegir la mejor escuela para nuestros hijos. Y la mejor escuela para nuestros hijos es así en particular, en individual. O sea, no es la mejor escuela en general. A lo mejor existen escuelas que son escuelas de alto prestigio, de un gran prestigio, pero curiosamente al hacer el análisis y al hacer una relación entre lo que es mi hijo, cómo es mi hijo, lo que a mi hijo le conviene, pues resulta de que la mejor escuela, la de mayor prestigio de la ciudad, no es la más adecuada. Entonces, en este caso, en este caso vamos a platicar de uno de los factores que determinan el hecho de que yo pueda decidir o optar por alguna escuela en particular. Y esto se ha venido manifestando en nuestro medio, no solamente aquí en Guadalajara, sino en todas las ciudades, de hecho en todo el mundo, donde existe la cuestión de encontrar escuelas profesionales. Y esto creo yo que es la palabra más importante, aunque estamos también viendo la posibilidad, digo, en el programa, en el tema del programa, viendo que también puede ser en un momento dado un negocio. Esto sobre todo se dan a las escuelas particulares, aunque debo de decirles que en mi experiencia personal, en mi experiencia particular, encontré que algunas escuelas públicas también se manejan como si fuera negocio y esto no deja un muy buen sabor de boca. Digo, mis hijos estuvieron en alguna, hace muchos años, en una primaria del ámbito público y la verdad es que sí se veía que había un manejo de dinero de una forma no muy limpia. Lejos de ello, pudimos percatarnos de que había comisiones, desvíos, etc. Y entonces en algunas escuelas, no digo que todas, también se puede pensar que las escuelas privadas, perdón, las del ámbito público, también en un momento dado se pueden manejar como negocio. Y hay otras, que es otro rubro, en el título lo estamos diciendo, que las escuelas también se pueden manejar como bill guardería. O sea, tú déjame a tu niño, déjamelo aquí unas horas y vienes por él después. Perdemos de vista que los niños aprenden queramos o no. O sea, un niño pequeño, un niño ya en edad secundaria, preparatoria, está continuamente aprendiendo y qué es lo que va a aprender. Y ahí es donde vienen otra serie de preguntas, de interrogantes y de incógnitas que nos deberían de motivar a hacer un análisis profundo de las escuelas que vamos a elegir para la formación, para ese aprendizaje del cual estamos hablando de nuestros hijos. Fíjense que en un momento dado, si nosotros llegamos a la conclusión de que una escuela básicamente está abocada o está interesada en generar el recurso, vamos, lo ven exclusivamente como negocio, tiene un pro y un contra. Miren, un buen negocio atiende siempre al cliente. No sé si me explique. O sea, independientemente de que una escuela sea centavera, que luego decimos esa palabra, independientemente de que sea centavera, si es un buen negocio, tiene un plan de negocios que invariablemente los va a llevar a analizar qué. Si ellos dan un buen servicio, si ellos otorgan este buen servicio de educación a los hijos de quienes están pagando una colegiatura, pues van a tener más gente. Entonces, es como una especie, no sé si me explico, una especie como de arma de doble filo. Hay otros que son centaveros, pero en realidad no hacen un análisis profundo y se quedan meramente con la idea de sacar dinero a costa de lo que sea. Y en ese mismo tenor, cuando caemos en las escuelas del ámbito público, se hace todavía más peligroso. Porque ahí definitivamente se va a manejar no como un negocio profesional. O sea, no se va a dar en contraprestación de los centavos que aporta el papá, ya sea en la cooperativa, asociación de padres de familia, etcétera, no va a haber una contraprestación abocada a generar una buena reputación. ¿Y por qué no se va a dar esto? No se va a dar porque como no hay un cobro de colegiatura propiamente dicho, lo que sucede es que no les importa, porque va a haber demanda de una forma o de otra. Y es precisamente por eso le llamamos aquí al programa del día de hoy, escuelas, negocio, guardería, porque fíjense que cuando se maneja como negocio, termina siendo realmente un arma de doble filo, pero no necesariamente sea malo, posiblemente sea muy, pero muy bueno en ese sentido, de que quieren darle un buen servicio al cliente. La otra, la otra parte son esas escuelas que se convierten básicamente en una guardería y normalmente el problema no viene recayendo en la escuela, viene recayendo en el padre. Cuando tú básicamente lo que quieres es que cuiden a tu hijo unas horas determinadas para tú poder hacer otras cosas, pues normalmente el problema lo tienes tú y no lo tiene la escuela. Sí, 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 no sé si sé transmitiendo la idea en este sentido, porque tú no quieres que tus hijos realmente vayan a aprender, tú lo que estás buscando es que te los cuiden un ratito. Señores, yo creo que cuando nosotros hacemos un análisis de una escuela, debemos de entender unos puntos que para mí son primordiales. El primer punto es el siguiente, independientemente de cualquier tipo de formación, de teoría académica, etcétera, debemos de buscar que una escuela nos proporcione tres cosas principalmente. Uno, que fomente el hábito del estudio o el gusto del estudio. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes se ponen a pensar el conocimiento del ser humano, o sea, a dónde hemos llegado, no existe un solo individuo, uno solo en todo el planeta, que tenga toda la información que la especie humana ha generado. Espero que quede esto claro. No existe un solo individuo que tenga el conocimiento de todo lo que el ser humano ha logrado investigar. Así de fácil. Entonces, vamos a darnos cuenta de que no importa cuántos libros lea un niño o un adulto, no importa cuántos temas investigue, no va a ser poseedor del total o del cúmulo, cúmulo del conocimiento que ha desarrollado el ser humano. Entonces, independientemente de lo que te puedan enseñar en la escuela, o de que les puedan enseñar en la escuela, el punto para mí, uno de los puntos más importantes para mí al momento de buscar una institución educativa para nuestros hijos, es precisamente que fomenten el hábito del estudio. De tal forma en que el niño, independientemente de cuál sea su área de interés, o independientemente de cuál sea el área en la que vaya a desarrollarse profesionalmente, él pueda, de forma independiente, que sería el segundo punto, va muy de la mano, convertirse en un autodidacta. Efectivamente, eventualmente, la especie humana, la raza humana va que vuela a eso. En realidad, las escuelas tienen funciones diversas, pero créanme que transmitir el total del conocimiento a los niños es utópico. Van a tener bases, algunas bases van a ser más, van a ser buenas, van a ser más útiles, otras van a ser menos útiles, pero van a transmitir bases, propiamente dicho, para que tu hijo, o nosotros, si es que estamos pensando en estudiar, podamos, de forma autodidacta, a través de este hábito del estudio que se está formando, podamos generar el conocimiento. Se oye raro, ¿no? Se oye raro y se oye un poquito ilógico. O sea, yo llevo a un hijo que aprenda. En realidad, a lo que voy a llevar a mi hijo desde hoy y a futuro, es a que mi hijo se enseñe a aprender él solo. Así se los dejo, así como que muy profundo. Y entonces vamos a empezar a analizar que las escuelas, algunas que pensábamos que eran las mejores, ya no lo son tanto. Porque ellos sí se están basando, posiblemente, y no quiero generalizar, se están basando en transmitir cierto conocimiento. Ese conocimiento, pues que es muy, muy válido, va a llegar un momento en que se va a agotar. Te doy un ejemplo. Obviamente, pues tú fuiste a la primaria. Y si quisiéramos en un momento dado recordar algunas fórmulas de alguna reacción química, o si quisiéramos recordar algunas fórmulas de alguna, no sé, reacción o de algún cálculo físico, pues se nos va a olvidar. Entonces, si en este momento yo ya no recuerdo y quiero volver a retomar algún tipo de conocimiento, voy a tener que tomar un libro y voy a convertirme nuevamente en autodidacta. Posiblemente esa fórmula ya no está actualizada, ya hay que hacer una modificación. Otro ejemplo, los libros de historia. Si nosotros hacemos un análisis de los libros de historia, vamos a llegar a la conclusión invariable, a la conclusión invariable de que muchos de ellos, de lo que nos están enseñando en las escuelas, mucha de esa información es falsa, no es real. Y entonces, se hace más valioso lo que les estoy diciendo, hábitos de estudio y convertirnos en autodidactas. Nos vamos a escuchar Apaga la Luz con Luis Fonsi. Estás en el 92.7. No sin antes recordarte los teléfonos en cabina, porque regresando les digo que tenemos regalito. 36 47 18 83 31 22 11 90, vía WhatsApp 331 019 07 12. Vamos a la música y regresamos. El día de hoy sobre las escuelas, negocio, guarderías, profesionales o improvisados, pero les prometí antes del corte que teníamos por aquí un obsequio para que nos hagan favor de comunicarse al 36 47 18 83 y al 31 22 11 90, así como vía WhatsApp al 331 019 07 12. Tenemos un kit de aquí del 92.7 Radio Mujer que consta de una playera muy padre, tiene unos colores muy padres, así un púrpura muy de moda, un cilindro, un encendedor, un par de bolsas, parece una tipo cosmetiquera, la otra es una bolsa un poco más grande, está muy padre, está muy padre, vale la pena que se anoten para que pasen a recogerlo una vez que digamos al final del programa quién se lo lleva. Ya tienen los números telefónicos, ya tienen el WhatsApp y pues esto está nada más para que se comuniquen con nosotros y de ahí pues diremos quién se lo va a llevar como obsequio el día de hoy. Estamos hablando entonces de cómo elegir esta escuela, que estamos hablando que algunas son negocio, otras son guardería, otras son improvisadas y hay unas muy, pero muy profesionales. Esas son las que vamos a buscar. Primero que nada decíamos de que uno de los pautas más importantes es que generen en nuestros hijos el hábito del estudio para que eventualmente se conviertan en autodidactas. El conocimiento, repitiendo un poquitín, que genera el ser humano, que tiene generado el ser humano hasta el día de hoy, es demasiado. Así es que te vas a dar cuenta de que si tu hijo se dedica a un área en particular de la ingeniería, no vas a ver absolutamente nada de otra área en particular de la ingeniería. Si se dedica a lo mejor a la abogacía, pues no vas a ver absolutamente nada, muy probablemente de la arquitectura. Y esto, pues está, digo, pudieras decir ojalá y supiera todo. Ok, de acuerdo, pero no es posible, no tenemos esa capacidad. Tendríamos que hacer una especie de enciclopedia ambulante y eso, créanme, que no es absolutamente práctico. La idea es de que podamos generar este conocimiento en nuestra cabeza que nos sea útil, vamos a ser convertidos en expertos en una área para que podamos generar los recursos suficientes para tener una vida digna, para ser unas personas incluidas dentro de una sociedad, que seamos útiles a esa misma sociedad y podamos ser felices con las herramientas de trabajo con las que disponemos, lo cual es muy importante dentro de la selección precisamente de las escuelas. Otra de las áreas que debemos de analizar de una forma muy profunda, porque realmente quizás sea lo más importante dentro de una escuela, son las relaciones sociales. Sí, el niño debe de, o el joven deben de acudir a una escuela a efecto de poder enseñarse a interactuar con la sociedad, porque de nada sirve que tenga ese hábito de estudio, de nada sirve que sea autodidacta, de nada sirve que sea un erudito en un área en particular, si es que en un momento dado no puede interactuar con la sociedad, no puede interactuar con el prójimo, no puede interactuar con el cliente, con el jefe, con el dueño de una empresa. Ahí es donde el niño o el alumno, porque estamos hablando de un joven o de un adulto, debe de sacar el máximo provecho en la interacción grupal con sus compañeros. Un joven debe de enseñarse a organizarse, a hablar, a poder manifestar sus ideas, en un momento dado hacer una pausa y escuchar las ideas del prójimo, y va a ir generando una personalidad suya, muy particular, donde no necesariamente todos son líderes, donde no todos necesariamente son seguidores, hay varios roles que se juegan dentro de una organización en un salón o de un equipo, que es muy importante hoy en día en la forma de educar, que se puedan organizar en equipos y poder desarrollar trabajos en particular, porque ahí es donde empieza el joven, el niño, a desarrollar una personalidad muy suya. Debemos de tener cuidado, y eso depende también de las escuelas, y por eso vale la pena comentarlo, que los maestros, la misma escuela, la institución, deben en un momento dado, identificar que un grupo no puede estar formado, vamos a decir, son cinco niños, de cinco líderes, eso no funciona. Un grupo no puede estar formado de cinco seguidores, tampoco funciona. No puede estar formado de cinco motivadores, no funciona. y entonces ahí es donde precisamente la escuela entra y en un momento dado puede mover a los niños de los equipos, de sus grupos, a efecto de que puedan ir desarrollando e identificándose todavía más con esa personalidad en particular. Entonces, ese otro punto, no lo debemos de perder de vista. El niño aprende a relacionarse con el prójimo en la escuela y ahí también es algo que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer el análisis y la selección de esa institución a la que va a acudir. Fíjense que hay un estudio y ustedes me van a decir que es este clasista, que ciertas, hay una tendencia, por decirlo así, a llegar a la media de lo que viene siendo el grupo con el que tú más te juntas. En pocas palabras, si tu niño está en una escuela donde existe una media y no quiero, insisto, ni voy a mencionar las palabras porque se va a escuchar clasista, pero si tú ves un promedio de un grupo, un promedio de una escuela, tu niño va a tender a ese promedio en el área en que tú gustes y mandes, esto es muy importante, en el área en que tú gustes y mandes, social, cultural, económica, el niño tiende hacia esa media y ahí te lo dejo de tarea, qué tipo de media estás buscando y por eso en muchas ocasiones haces un esfuerzo y dices yo prefiero a lo mejor de una forma intuitiva que se vaya a tal escuela o a tal otra escuela porque es realmente importante la relación social, él busca esa media de una forma inconsciente si tú gustas y entonces ahí lo debemos de hacer de estar analizando realmente qué tipo de escuela o cuál tipo de escuela lo vamos a inscribir. Otro de los puntos que debemos de tomar en cuenta que créanme que para mí es muy muy importante es la educación en valores. Todas las escuelas dicen, todas, absolutamente todas, dicen estar formando personas de valores, comprometidos con la sociedad. Bueno, no siempre es así. Ustedes pueden analizar las escuelas aún las de mayor prestigio y por eso vale la pena hacer esta investigación, por eso vale la pena hacer este tipo de análisis. Vale la pena, créeme, vale la pena saber si realmente están educando en valores y cuáles son esos valores que supuestamente educan. Es muy importante en este mismo tenor, en este mismo rubro que cuando tú entres a una escuela o quieres llevar a tu hijo a una escuela o tú vayas a la escuela te van a entregar una especie como de plan de negocios donde ahí hablan de los valores que se están manejando. Pídelo, aunque sea una escuela pública, pide esos valores, pide cuál, saber cuál es su misión, cuál es su visión de empresa o de escuela y ahí te vas a dar cuenta de que están manejando o están externando o diciendo manejar ciertos valores. Bueno, si te están entregando esa lista y tú en un momento dado descubres o detectas que no es cierto, que no están manejando esa escala de valores, si tú lo tienes por escrito, perfectamente puedes solicitar o pedir o hasta exigir que se cumpla lo que se ofreció en un principio. Insisto, esto aún en las escuelas públicas. Si las escuelas públicas no tienen este documento, yo me la pensaría, yo me la pensaría muchísimo porque entonces al no haber una directriz general de la escuela, los maestros van a actuar conforme sus propios valores, no conforme a los valores institucionales y entonces cada vez que vayan cambiando de un salón a otro, pues lo que va a suceder es de que van a ir cambiando esa escala de valores. Entonces, esto, pues créanme que va a confundir al niño. O sea, de repente con un maestro van a estar pues dentro de algo que a lo mejor les hace un poquito de resonancia con respecto a los valores que están manejando en casa. De repente otro maestro les va a enseñar otro valor diferente a lo que les están enseñando en casa y ese niño eventualmente se confunde. Ese niño eventualmente empieza a tener, empieza a a este, a tener una especie de discrepancia entre los valores de casa y los valores que se van manejando con cada maestro. Y de este, de esto vamos a seguir hablando regresando después de la pausa donde nos vamos a escuchar a Shakira que nos acompaña con la melodía de no. Rápidamente, teléfono se encabina para el kit 36471883 31921190 y regresando les digo el WhatsApp. Vamos a escuchar a Shakira. Estamos de vuelta aquí en el programa para mí, más es el último segmento y me hace falta mucho tema que compartir con ustedes. Estamos hablando de cuáles son las características que debemos de buscar precisamente al buscar una escuela, al seleccionar una escuela. Uno de ellos y que es muy importante y esto yo creo que nos queda claro es que estén capacitados técnicamente. O sea, una escuela que no tiene la capacitación, que no comparte una capacitación continua con sus maestros independientemente que sean licenciados en educación BX, O, Z. La educación no es estática, va cambiando, se va modificando continuamente y entonces deben de tener una capacidad técnica para poder transmitir el conocimiento dependiendo de cuál es el tipo de escuela que están manejando. recordemos que existen varias escuelas de forma genérica del conocimiento, la transmisión del conocimiento que tienen que ver con el conductismo, el cognoscitivismo, la psicogenética, de hecho hasta hay escuelas que están basadas en el psicoanálisis, aprendizajes significativos, hay escuelas muy sui generis como las escuelas tipo Waldorf que son escuelas que tienen que ver con la filosofía de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía y entonces debemos de empaparnos en saber cuál es precisamente esa corriente educativa que van a manejar en esa escuela y que estén capacitados técnicamente para transmitir ese conocimiento. Hace un momento hablábamos de esto de los valores y en esta escuela precisamente que mencioné en la técnica Waldorf, fíjense que hay algo muy peculiar cuando se maneja de una forma ortodoxa es que el maestro de un niño en primaria es el mismo maestro desde primero hasta sexto de primaria y ahí puede ser un arma también de dos filos si es un buen maestro padrísimo o sea a todo dar si es un mal maestro imagínate aventarse seis años con el mismo maestro yo en particular no soy muy como se llama a favor no estoy muy a favor en este tipo de esquema porque yo creo que saber manejar manejarse ante diferente maestro también es un es un aprendizaje una enseñanza y tiene que ver con lo que decíamos antes relaciones sociales donde las relaciones sociales no se dan nada más con los compañeros sino que también se dan con el maestro las autoridades el director el apoyo psicopedagógico todo ello yo creo que vale la pena que esto sea lo más variado posible porque vamos a ir encontrando estilos diferentes entonces al encontrar estilos diferentes pues esto obviamente va a ayudar y va a capacitar al niño o al joven a relacionarse con estos estilos diferentes hay algunos maestros que son autoritarios otros maestros que son demasiado por ahí lo dicen que los agarran de barco bueno todo ese tipo de riqueza en cuanto a las personalidades es muy 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 importante entonces capacitados técnicamente también es algo que debemos de tomar en cuenta y eso precisamente es híjole pues uno de los de los puntos más importantes más importantes a esperar ahora hay un punto que para mí es importante pero generalmente se pasa por alto ok fíjense que cuando nosotros entramos a trabajar una empresa cuando tú entras a trabajar una empresa siempre te dan o te dicen qué es lo que esperan de ti y tú sabes que a cambio de eso que esperan de ti tú vas a vas a recibir una remuneración bueno en en una escuela en una escuela normalmente no se le dice ojo eh no se le dice al alumno qué se espera de él y esto es realmente un conflicto para él o sea él tiene que ir adivinando él tiene que ir adivinando qué es lo que se espera de él y esto realmente es estresante puede llegar al grado de que digan a mí ya me vale absolutamente lo que esperen de mí y yo voy a hacer lo que yo quiera y entonces el niño se empieza a meter en problemas fíjense que que vale la pena que cuando tú hagas el análisis de la escuela a la cual vas a inscribir a tu hijo ya sea un niño pequeño un joven o a lo mejor tú que sepas exactamente qué se espera del alumno que le digan tú no puedes hacer esto porque es una falta de al reglamento fulanito y esto tiene que ver con tal consecuencia y el motivo por el cual no queremos que nuestros alumnos hagan eso es este en particular entonces yo creo que sí es importante de una vez ya vaya llegando la mano santa de una vez ¿sabes qué? hazme un favor Esmer escoge de una vez aunque no diga quién es me lo quedo aquí a un ladito que al final de cuentas ya vamos a saber quién se lo lleva perfecto fíjense que estos son puntos que yo comparto con ustedes que son muy importantes al momento de hacer un análisis porque de repente cuando la institución no funciona y te topas con un maestro que no funciona el daño que le hacen a tu hijo es realmente grave y también los quiero invitar como hace 15 días cuando nos acompañó Rodrigo Limón a que nos capacitemos a que seamos proactivos y que no seamos nada más padres que creemos estar cumpliendo en el momento en que mandamos a nuestros hijos a la escuela eso créanme que es cumplir a medias debemos realmente de capacitarnos debemos realmente de estar involucrados en conocer en saber para qué cuando tengamos la interacción con la institución educativa nosotros podamos exigir a un maestro incompetente a una escuela incompetente lo que tenemos derecho sea escuela pública o sea escuela privada y como el tiempo se nos viene encima bueno pues una vez y aprovechando que es ya me hizo favor como con su mano santa de escoger quién se va a llevar este obsequio del kit de Radio Mujer de 92.7 de FM pues es Adriana Quevedo Alcaraz Adriana Quevedo Alcaraz es tuyo este kit puedes pasar a recogerlo a partir del lunes bueno de hecho todavía hoy puede puede pasar hoy verdad hasta las 2 hasta las 3 ok puedes pasar hasta las 3 te traes una identificación una copia de tu identificación para que esta copia se quede aquí o si no a partir del lunes de 10 a 2 y de 4 a 6 también puedes pasar a recoger el kit está muy padre felicidades espero que lo disfrutes yo estoy seguro que sí este y esto pues caramba va a seguirse repitiendo aquí en el programa de Paraglidigmas y en toda la barra de Sabatina y entre semana también de aquí Radio Mujer 92.7 pues espero que les haya gustado el tema créanme que es mucho más profundo mucho más complejo pero pues con esto compartimos un poquito chao nos estamos escuchando el siguiente sábado se nos viene el tiempo encima bye me me